Diga conmigo Señor Jesús, aquí estoy, este es mi primer pacto, mi primer escalón, voy a avanzar, quiero ser un ganador, bendígame en esta hora, nosotros nos levantamos creyendo lo que tú vas a hacer en este retiro, en el nombre tuyo Señor, mi alma y mi espíritu y mi cuerpo se sujetan a lo que tú mandes en el nombre de Dios. Vamos a iniciar el retiro, déle fuertes palmas al Señor, déle fuertes palmas, levante sus manos, dale, dame, dame, dame mi corazón, dame mi corazón, dame mi corazón, dame mi corazón, dame mi corazón. Estamos listos para lo que viene Estamos listos Estamos listos Estamos listos Estamos listos para lo que viene Estamos listos Vamos, adorale por un minuto Adorale, adorale Dígale, ya entendí Eso es un vestido